Pues bueno, después de mucho rato, muchas semanas, me he podido terminar Vox Magia temporada 3, ha sido una odisea, encontrarla Me he tenido que ver en latino, no me he podido encontrar nada en sub, la verdad, es más, literalmente me he vuelto a ver todas las sensores, todas en latino Buen doblaje, el castellano es horrible ¿Qué? O sea, no es justo, o sea, ha sido magnífico el final, o sea, ha sido una maravilla Pero tenían que poner una puta escena de los cojones para no terminar ¿Por qué? Sí, han quedado, han quedado cosas sin aclarar, ¿no? La sangre de Pike, ¿no? La Nomo Hay más vestigios, eh, coño, la otra, pero son ventanas, no son de hype, ¿me explico? No son cosas que den hype, sino que son ventanas que pueden abrir por si quieren continuar Pero la escena final es como decir, no, puta, te olvidaste de todo No, literalmente, no me olvidé en ningún puto momento de esto, literalmente cuando van a pelear con De Aragón Creí que vamos a ver eso para ganarle Buena pelea, el puto De Aragón Verga Aunque, bueno, las dos peleas contra... ¡La última pelea contra De Aragona! ¡Qué piazo de mierda! Pero joder, las dos peleas, las dos tías putas Va a ser el clip de las dos peleas para que les pongan todo Pero bueno Buenas, soy Tretas, me acabo de ver la temporada 3 de Vox Machima Me acabo de terminar, como siempre, si hay terminación, directo en Kik, barra, Discord Lo vamos viendo por aquí ¿Cuál es la pregunta? Me la dejaré un clip y esas cositas Pues bueno, la temporada 2 terminó con que se aparecía la Dragona, ¿no? Transformada en la negra de Roca Blanca Para básicamente darles un consejo Y básicamente dice Oye, soy buena aliada Pero la elfa toca huevos de los cojones Que tú has sido con diferencia de lo peor de la temporada La elfa tocando los huevos de la temporada La dragona es mala No le hagamos caso Miente, miente y muy miente No ha mentido Una puta jodida pedazo de puta vez Solo por no hacerle caso Literalmente se ha muerto Pedazo de mongólica Y lo jodido es que cuando por fin matan al puto dragón ¿No? Y la dragona los traiciona ¡No los traiciona! ¡Se acabó la tregua! La teura es Os ayudo a matar al dragón Matamos al dragón ¡Se acabó! Y luego ¡Ah! ¡Tenía razón! La dragona era mala Los traicionó Mongólica, pelirroja, hija de arme ¡Mil puta! Pero bueno Quitando eso La temporada empieza con eso, ¿no? Y acto seguido Se van a ver si lo que dice dragona Es verdad Y sí El puto dragón Tiene un montón de cojones Por ahí Huevos sueltos Porque no pueden hacerle Putamente caso No Así que se van a buscar Un vestigio específico Para ganarle Que es un vestigio El cual literalmente Absorbe el fuego Y luego lo expulsa Un doble cero de Bleach O cuando hay aquí Un full counter de fuego Eh... Se van a una aldea arábica Donde son perseguidos Mientras el escándal Su trama de esta temporada es Quiero buscar a mi niña Llega el escándal Para todo bien Eh... La encuentra Pero eh... También tiene a su grupo, ¿no? Así que eh... Mientras Percival ¿No? Se encuentra con eh... La... Esta ¿No? La... Manos locas Pues... Eh... Pasan cosas Lo secuestran a Mongólico Porque la otra También tiene un vestigio De teletransporte Es raro lo de la capa Porque absorbe cosas Te trapoza cosas Y bueno Básicamente la manca Eh... Quiere mucho a Percival Porque básicamente Percival es un puto genio ¿No? Y sabe que él Puede hacer cosas Que ya no puede hacer Eh... Puede quedar Es decirlo Por así decirlo Así que eh... Ella hizo un pacto Con el demonio de Percival ¿No? Con el de las sombras Para así Busca venganza Tiene más poder aún ¿Todo por qué? Quiere venganza Contra magos Y cree que las armas de fuego Son la respuesta Lo cual tiene razón Pero Percival dice ¡No! ¡Es demasiado poder! ¡No! Lo bien que hubiese vendido ¿Os imaginas? La pelea final Con el dragón Con todos los escopetas El dragón no aguanta un minuto Pero no Percival también Es medio de gilipollas Se va a hacer Eh... ¿Todo por qué? Es que... Es que... Si... Hacemos pistolas Y el demonio se pone las pistolas Las armas se las consumidas Ya... Y... Es más Técnicamente Eso viene bien Porque te pueden revivir Pelotudo Eh... Pero bueno Así que bla 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 ¿No? Eh... Por la ciudad Se van encontrando por aquí Eh... Van buscando información Y al final Tienen que rescatar Al Percival Eh... Porque hacen el mongólico Asegas Cándal la caga con su hija Porque... No puede Hacer una cosa Sin ayudar a sus colegas Por lo cual La caga de los dos No está con sus colegas Son atrapados Escándal no está Por lo cual Hay que dejar la hija Para ayudar a sus colegas Y al final Joda a los dos Y bueno Todo acaba bien Porque eh... Crece la espada de Cándal ¿No? La de ver las cosas Cuando va a salvar a ellos La jefa ¿No? Eh... Ve la espada El vestido Y dice Ah coño Pues es verdad Y los deja salir Y dice Ah tranquilo Lo que ha robado la mongólica Esta no es el vestigio Este El vestigio de verdad Lo perdí apostando Con un demonio En el infierno Literalmente Tienen que ir Al puto infierno Si Si Así que después de que Rolo y Vexalia Profundicen su amistad Follando Eh... Eh... Mientras Eh... El hermano ¿No? Está diciendo a la EFA Que no pueden follar Porque... Guión Ah bueno Y los gnomos no follan Porque... Guión Eh... Momento incómodo Después Les avisa de tal Y se van al puto infierno Ahí pasan Muchas cosas Para empezar Para abrir la puerta Al infierno Tienen que ir Con una vía De dracónicos Para abrir la puerta La dracónica Se ve que se unió Con el dragón de hielo Para tenerles una trampa Mientras se separaban En el infierno En dos grupos Así que tenemos Dos peleas Media media Ahora tenemos El grupo de Eh... Vexalia Con el Eh... El de Rolo Eh... Mientras pelean Un dragón de hielo Y inundan no Follar más Porque Ay no Follar está mal Todo lo que amo Se muere Cosas así Y el otro está como ¡Ah! Eh... Mientras Lo topan al infierno Que es lo más interesante ¿No? El infierno Virga como está el infierno Puta madre O sea No, no, no O sea Ni censurar ni polla O sea Joder que hardcore Que puta Bueno Mejor no pongo No, no No pongo brains No, no Ir a verlo Eh... Y bueno En el infierno Después de que son Descubiertos Porque son mongólicos ¿No? Y no van disfrazados Llegan a ver a Básicamente Satanás Eh... No El rey del infierno Por así decirlo Donde básicamente Eh... Al rey del infierno Le muere la enana ¿No? A la nomo Eh... Y le dicen Juego más cartas ¿No? Y después de muchos Juegos mentales ¿No? Donde Lo importante es básicamente Que los dioses son malos Porque no te ayudan Cuando esto Básicamente es Drácula De Castlevania Como Dios No ayudó A mi familia Y ahora soy malo Mmm... No Y bueno Vex Eh... Le gana Se lleva la armadura Pero obviamente Aunque le gana Y le deja llevarse la armadura Luego manda a su demonio A pelear Por... Y nos dice básicamente Que la sangre de la enana Es especial Sí Eh... Todo lo más importante De todo De todo La verdad Así que Eh... Luego de esto Tenemos posiblemente El mejor capítulo Con el de la pelea Con dragón Que es la pelea Con dragón de hielo Virga Que cosa más guapa O sea No ponen un flag No Sí A la forma De que a nadie le importa De cómo se enamoraron La enana Y la maga De otro grupo ¿No? A nadie de puta gente le importa Pero no ponen La pelea Con dragón de hielo O sea Es una puta burrada Mientras estos huyen ¿No? Y Percival Se marca un Nuiscove Cuartescove Le rompe el suelo Para que el dragón Se unta en el agua El hada Porque se olvida Que puede volar El mongólico Eh... Eh... Ellos están huyendo De un puto demonio Y tienen que abrir la puerta Así que cuando abren la puerta Se viene una pelea Literalmente De un demonio De Doom Contra el dragón de hielo Y te puto juro Que es Una puta pasada O sea Es que no, no O sea Es que Es que lo saben O sea Lo mejor es que lo laen Te ponen la puta música ¿Dónde está? Hay un momento En el cual Literalmente El puto bicho Le hace una Te ave De ducha libre ¿Vale? Eh... Es la puta polla La puta polla Brutal Brutalísimo Pero al final el dragón Eh... Gana Me ha cagado Bastante herido Así que La enana Aprovecha Aquí esto es la brutal ¿Vale? Después de la pelea brutal Donde el demonio Arranca la lengua Y que hace un brazo Al dragón La enana Usa la espada De Scandal Para en la herida Del demonio Abrérsela muy buena Para dejar el corazón Casi al descubierto Pero entonces Todos van así El dragón aún así Está demasiado gordo No grueso Para recibir daño Así que Gracias a la combinación De una flecha Por el agujero De la herida Que le hizo El demonio Y luego le abrió La enana Con la espada De Scandal La Elfas Combinan El vestigio Con el poder elemental Para lanzar una puta flecha Atravesando el puto agujero Y que a su vez Literalmente se crea un puto árbol Dentro del corazón Del dragón Y por si acaso Ahora le mete un cabezazo En el puto ojo Para reventarlo Por si acaso Jo Dir Aquí descubrimos Que la llave Que lutearon Con el dragón De ácido Con el dragón De rayo No me acuerdo Es una Básicamente Dimensión de bolsillo Donde Scandal Se ha hecho una puta mansión El mamón Aprovechó el bug bueno Así que Después de ganar El dragón de hielos Tienen un momento De descanso Donde Por así decirlo La elfa Acaban arreglando Un poco las cosas Pero aún no También Y la enana Le dice a Scandal Que se vaya del grupo Porque no ha hecho Literalmente nada El pobre A buscar a la hija Literalmente Scandal No ha hecho nada Esta temporada No hace literalmente Nada El pobre Así que se va a buscar Así que se va a buscar A su hija Mientras esto Van a pelear Contra los dragones Llegan a roca blanca Pero Se ve que han enviado Ya tienen una primera Camada de dragoncitos Y están quemando esto Pero como han llegado A roca blanca Si era invisible Obviamente La manca Se unió con el dragón De fuego Para joder al puto Mierda Percival Y aparte Mientras hacía esto Le robó toda la piedra mágica Si Así que aquí están Básicamente como La dragona de veneno Dice Oye Mongólicos Si La manca es mala Y pistolas malas Pero literalmente El puto dragón Va a conquistar el mundo Ir a matarlo No Tú eres mala Yo tengo razón Soy una elfa Subnormal Así que van a por la manca En vez de hacerle caso A la puta dragona Lo cual va a pasar Que Percival muera Si Resumiendo rápido Se cuelan por aquí Investigando Veo una isla secreta Los estúpidos Hacen estupideces Porque Percival le dice Perdón Percival Le dice a la elfa Te amo Lo cual Activa el modo No puedo avanzar Por el bien de la trama Y hace que no presta atención Cae una trampa Lo vuelve a secuestrar Y el tío Intenta otra vez Ponerlo de su lado Percival Otra vez No lo hace Y el muy mamón Se solea Una puta mazmorra Raid De putos villanos El fucking solo Ha sido secuestrado Su grupo está drogado Casi a punto de morir solo Y este hijo de puta Se solea a todos ¿Por qué digo que este capuz Se solea Toda una mazmorra De gente armada Hasta los dientes La otra con un puto demonio Que es su demonio Le gana con inteligencia Vale Solo Pero luego Los hermanos elfos de mierda Con vestigios Vale Por poco pierden Contra ella Joder con Percival Sacó 20 Todo el rato ¿No? El momón Puta madre Ah bueno Todos los drogados De los compañeros Son salvados Porque la sangre especial De la elfa De la noma Perdón Pero ¿Qué pasa aquí? Bueno Obviamente Percival Por Por ser gilipollas Literalmente No tiene excusa ¿Vale? No hay excusa No remata la tía Porque Porque es gilipollas No hay más ¿Vale? Es que no hay más No hay más Percival no quiere Sucumbir a la venganza Que es como un ¿Qué venganza? ¿Ni qué venganza? ¿Pengólico? No hay Esto no es venganza Esto es piedad Y bueno Pues la tía saca una pistola Y lo mata Literalmente Percival muere Percival muere Eh Pero se puede ver Que cuando muere La pistola Se ilumina Significando que el demonio Se ha quedado con su alma ¿Vale? Lo cual es importante Para lo que va a pasar luego Pero bueno Después de que Percival muera ¿No? Tenemos un momento en el cual Se encuentra por aquí Blablabla El luto Blablabla Escándal vuelve Blablabla Y todos Van a buscar fuerzas Para la pelea final Va a acabar mal Eh Después de planear Todo un plan magnífico Cosa que nunca se hace Eh Se ve que el dragón estaba Se cambió del sitio de dormir ¿No? El spawn Y bueno Le pilla por el día Y mata a medio ejército Y en vez de entrenar un poco Con la puta enana Con su nueva armadura Que es one shot Al puto boss Vamos a estar viendo Como un montón de mongólicos Mueren porque la enana Puede hacerle un puto one shot Al bicho Hasta literalmente Cuando Scandal También Muere ¿Vale? Scandal recibe un pedrolo Y acaba en coma Hasta que literalmente La puta enana Después de que se escucha ¿No? Acaba esto Por fin absorbe El puto Kamehameha de la otro Se lo devuelve Le rompe la piedra Viene la dragona de veneno Aprovecha el bug Por fin lo traiciona Y le mete un buen ahí Sucumbado en toda tu puta mierda El dragón dice Hasta la próxima Y me he quedado con la cara de What the fuck ¿Es en serio? No El puto mierda Vestigio de la muerte Dice Una puta mierda Te vas a comer un gigadrill breaker Raruto Dragon Ball Y lo puede atraviesar Haciendo el agujero Que le hizo Pike Con su puto Kamehameha Inverso Es brutal Pero Después de esto Obviamente Ya se acabó la tregua Y la dragona dice Bueno Hasta la próxima Y se lleva el puto cadáver Obviamente ¿Por qué? Lo dije también aquí Porque básicamente Quiere cambiar de cuerpo Recordemos que la dragona de veneno Está jodida Porque tiene una maldición Pero esto hace Momento dramático Estúpido Americano Donde literalmente La pava dice No me hicisteis caso Tenía razón Todo el rato Si Perotuda Y bueno Ehhh Así que El grupo se separa Ehhh La elfa Va a buscar información Los hermanos Van a buscar venganza Por el Por el novio Ehhh Y La enana Va a buscar A la hija De Skandal Para hacer el momento Tu padre está en coma Ve a hablar con él Para que se levante Lo cual Literalmente pasa eso No es coña No hay más Momento cliché total Mientras La tía La elfa Tía hace un ritual Con la tierra Donde se fusiona Literalmente con la tierra Vas a ver Todo lo que pasa En la tierra ¿Vale? Ehhh Pero va a ser consumida Por tanto conocimiento Hasta que le dicen Oye Piensa en tu cuchurrumulín En tu noviecito En tu culo Y como dice Ah te amo Y ya puede controlar El poder de la tierra Si Mientras La venganza No Es bastante divertida O sea Bugs y Bex No Van ahí Son atrapados Y eh Obviamente Usando el poder De los cuchillos De transporte Que tiene Bex Eh Pelear Son casi muertos Los dos Porque no son El puto Percival Mancos de mierda Pero al final Eh Después de sufrir Como perros Pero pero perros Como cabrones ¿Vale? Eh Él se da cuenta De que la espada La pistola Grita Y se deja atrapar Para que su hermana Le vea un flechazo ¿No? Y le den el En el 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 Coño ¿Dónde le daba? ¿En el corazón? Eh corazón Medio hombro Pero mejor es que En vez Como la pava arquera No es subnormal Luego le Digamos que Chequea la muerte Así que Después de asegurarse Que se ha muerto El Hermano Eh Se lleva La pistola Donde escucha Percival Solo como Digamos Un vistazo La elfa Dice Que fue Subnormal Todos se disculpan Y dicen Bueno Queda la dragona Nada más ya Así que Van a por la dragona Que es un ritual extraño La medio One shotean Pero aquí viene El plot twist Obviamente La dragona Quería cambiar de cuerpo Con su Eh Con el dragón Más fuerte De todos Y aparte Es un medio dragón Zobi Por lo cual No siente dolor Siquiera Tiene un cuerpo Casi inmortal Así que Viene la pelea ¿Cómo acaba la pelea? Literalmente Todos son Expulsados En una barrera Sin hacer nada Mientras la elfa Se marca un Naruto Contra Neji Se Pone detrás Del cadáver Falso Barra Cadáver Antiguo De la dragona De veneno Para que cuando Sea chamuscada Piensen que ha sido chamuscada Pero nada Bajo tierra Y entonces Aparece por detrás Y le hace un Golpe de Naruto Pero nada Lo que le hace Es Pum Y le pone El cuerpo carbonizado De la pava esta Que tenía el veneno Se lo vuelve a poner En su cuerpo zombie Y se muere Eras toda la pelea Con la voz final Es Jodidamente Anticlimático En serio Es más Luego lo que viene Es mucho mejor Que ese momento Del rescate De Percival Y no hay pelea Pero es que en serio Ha sido tan Jodidamente Rápido Anticlimático Y fácil Que no lo entiendo Pero bueno Después de acabar Con la última dragona El elfo Se da cuenta De que Coño No puedo hacer El mismo truco Este De pasar almas No Porque está El alma En la pistola Así que El va a hacer El ritual De Invocar al demonio Para Poder entrar Dentro De la dimensión De este demonio Y ahí Buscará Percival Donde vemos La dimensión Del demonio Donde todo el mundo Está encerrado En sus cuartos Y el lo va Torturando Hasta que cuenta Percival Percival está En su mundo Pero literalmente Versailles Dice Te amo Uy coño Que tengo culo En casa Así que Literalmente Eh Salgado Por el poder De amor Bien ejecutado Aparte Me gusta Como También hacen Que Bugs También le diga Como un hermano ¿No? Y los dos Panas ¿No? Son sacados De ahí Así de fácil Y Bueno Percival Reive De forma correcta ¿No? Pero hay consecuencias Básicamente El tío Estuvo Como que Un mes Zombie Así que Su cuerpo Estaba muy Mal Se tiene que Recuperarse Poco a poco Eh Y La dama de la noche No le gustó El hecho de Revivir a alguien Porque va en contra Del ciclo natural De las cosas No hacerle puto caso Cuando le dijo Que no lo haga Y juntarse Con otro demonio Así que Digamos que Le está Pobriendo un poco La mano Si Si Eso no se va Con un neuprofeno Pero bueno Así que Todo el mundo celebra Pero básicamente Aquí viene El final Todos se separan ¿No? Scandal Quiere ser un padre Porque tal vez No ha hecho Nada La temporada La Nomo En vez de estar Succionando Nabo Pues no quiere hacer nada Se queda con Grok Los De miel Pues se separan también Los hermanos Uno se queda con Su cuchimurrín Y otro se queda con La cuchimurrina Por alguna razón Aparte Tiene que acabar Por fin Su prueba de los cojones No Es un final Algo quizá Agridulce Pero precioso Final perfecto Final cerrado Obviamente Quedan cojas abiertas Como he dicho antes Queda lo de la sangre De Pai Porque es especial La prueba de esta Cuando le queda Creo que el poder Del agua ¿No? Aunque bueno El poder del agua Que la puta va a atar No Quedan cosas Y Lo último que quedaba El agujero negro De temporada 1 Cuando pelearon Contra El necromancer ¿Vale? Se quedó Un agujero Negro Debajo de De roca blanca Y bueno Pues sigue ahí Y un culto Está liberando Pues al liche Al Rey de la noche O sur O cosiddera No acuerdo El nombre específico Pues si Se viene un puto liche Que guay Eh No La historia no ha acabado aún No me quejo eh No me quejo No me quejo para nada O sea Yo de Fútbol X Máxima como un cabrón ¿Vale? Pero es como un No sé si pudiera hacer Un final mejor que este Así que No sé cómo Continuará la historia Pero joder Me ha cabreado Porque era un final muy bueno O sea Y no han querido cerrarlo Han querido poner eso como Ay temporada 4 Que como No hacía falta Puto Y me ha dado un sabor Muy La verdad Pero bueno Eh Da like y esas cositas Bye bye